vamos vamos que se va la categoría para solas, muchas para solas buenas y muchas para solas también vamos a ver quién sale adelante, que ahí andan par de aviones de tierra, el team con el guineo, el panadero con Kevin pero mientras tanto veo igual solito randy demasiado barato y demasiado bueno pero pero la de chafi lo que pasa es que el cholo le llegó en la recta a guineo la de cedro bueno le llego randy igual o le llego randy igual o se ve poca cosa por el pollo mi gente pero le llego randy igual o le llego randy igual o también acupecados de la randy el cholo arriba y guineo bueno randy igual randy igual randy igual Pasó el Cholo. Pasó el Cholo. Pasó el Cholo, mi gente. Del 5 a la vibra. Pasó el Cholo. Dice el Walo que ahí se cae. Llegó Randy. Bueno, le llegó. Dice Walo que está fallando. Dice Walo que está fallando. Dice Walo que está fallando. Bueno, Randy, Randy, Randy Walo, le pasó Randy. Voy yo el Walo, voy yo el Walo. Ay, ay, qué piña, qué piña. Bueno, bueno. Llame. El Cholo ahora le pasó al Guineo. Bueno. El Walo, dañó el Walo. No hay suerte con esa pastola del Chapi. Dañó el Cholo. Guineo ahora la tercera. Guineo ahora la tercera. Randy Mosley. Bueno. El Manadero la segunda con Caivín. Llegando a la Randy. Guineo de Icedi. La dañan todo ahora. La dañan. La quinta. La del cholo. Por favor. A nombre de la italiana Rappero. A nombre de la italiana Rappero. Caibín tratando de llegar a Randy, Caibín tratando de llegar a Randy Caibín tratando de llegar a Randy, por ahora pasó la Randy y es un avión Caibín cada día más cerca de Randy Caibín cada día más cerca de Randy Caibín le puede llegar en la red a Randy, vamos a ver Son dos aviones, la de Randy y la de Panadero Amplio la distancia ahí, Caibín está cebando Caibín está cebando, Guineo aceleró Bueno, 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 vamos a ver si Guineo le llega a Caibín Bueno Guineo no está frenando, tratando de llegar a Caibín No está frenando Guineo, tratando de llegar a Caibín No sé cuántas vueltas quedan, deben quedar pocas vueltas Viene Randy, viene Randy, viene Randy Ups, se va dando No está vueltas, hey, hey, hey Bueno, bueno Le llegó Guineo a Caibín Caibín fallando y Guineo le llegó a Caibín Le tiró Guineo para afuera, le tiró Guineo para afuera Salen a la red, Caibín, Guineo, Caibín, Caibín, Caibín Bueno, se contiene Guineo, se contiene Guineo Bueno, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si puede Guineo, Caibín falla Le pasó Guineo Bueno Bueno, dañó Randy también Ahora quedó ahí Cedi solito Bueno Bueno Guineo es el dueño Ayayay Guineo ahora, Guineo con Aysedi, Guineo con Aysedi Bueno, 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 bueno Guineo, Guineo Guineo, Guineo Caibín El clon, el clon Así pasó la red La pasó la red